Vámonos con más información porque en octubre ya, cuando el 11 de octubre es el estreno de ¿Quién es la máscara? La segunda temporada. Y tenemos aquí ya lo que se filtró a través de las redes sociales que siempre se filtra información. Se filtraron cuáles serán las botargas esta vez. ¿Ok? Por ejemplo, banana. Ahí está la banana, está el duende, el disco ball, apeño, apeño, ¿verdad? Apeño. Ajá. Al apeño, ¿no? ¿Será? Lele, Lele, que es como esta muñequita que estamos viendo, medusa, medusa, oso polar, monstruo y elefante. ¿Dónde está? Elefante está a la derecha. ¿Quién es elefante? Ah, el elefante y el cervero, ¿no? Cervero, sí. Cervero. Esas serán las botargas de ¿Quién es la máscara? A partir del mes de octubre que se estrena este programa de televisión. Siempre las botargas son como muy vistosas y creo que por eso es que funciona el programa también para el público infantil, ¿no? Porque te emociona verlos a ellos. Este, y pues vamos a ver. Dicen que Mariana Cehuana es una de estas, ¿eh? Como spoiler te lo digo. Va a estar ahí, Mariana. Ajá. ¿Quién sabe quién será? ¿Quién sabe si será el plan? La banana. Este, el elefante no creo. Pues a lo mejor para despistar, ¿no? La ponen así toda inflada. Ajá. Para que no digan aros. Es un gran secreto guardado en Televisa. O sea, hacen la misma dinámica de trasladarlos así en carritos. Y todos tapados. Y todos los que están alrededor también los van, este, ¿cómo se dice? Protegiendo para que no se revele la identidad de todos estos personajes que estamos viendo en la pantalla. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, ¿verdad? Nueve o estoy contando mal. No, diez. Son diez. Son diez. Entonces son diez semanas de programa. Diez. O menos, ¿no? Porque al final llegan como dos o tres. Puede ser ocho o nueve semanas de programa. El monstruo repite, ¿no? ¿Eh? El monstruo repite. Ajá. Según yo, sí, ya había estado. Los demás, no. Los demás sí no los había visto. Bueno, ahí está. Estas serán las botargas del programa ¿Quién es la máscara? Once de octubre. Aquí lo vamos a comentar cuando se estrene el lunes. Aquí vamos a estar diciendo qué opinamos, qué nos gustó, qué no, quién pensamos que son, porque hay unos muy obvios. En la primera temporada había unos muy obvios. Y este domingo se estrena, ¿cuál se estrena? ¿Quién soy yo? ¿Cómo se llama? ¿Soy tu doble? No, no, no. Tu cara me suena. Tu cara me suena. Tu cara me suena. Y claro que también la vamos a comentar. Que se estrena por Univision. Por Univision. Por Univision. Va a estar Chantal, va a estar el Daza, va a estar... Angélica Vale. Angélica Vale va a ser coach. Ajá. Eso, no sé cómo se va a llamar ahí. Está interesante. Ahí está. Por supuesto. ¿Qué dicen nuestros faranduleros? Lele, se les dice a las muñecas Marías Artesanales, dice Marta Marías. Ah, ok, por eso se llama así. ¿A poco? ¿No se les dice Marías? ¿No? No, yo creo que no. Serán como dieciocho, dice Eric DeWolf. Sí, dieciocho. Dice Carlos Pérez, son dieciocho. ¿En quién es la máscara? Y es otro monstruo chuito, sí. Sí, es otro, no repite, ok. Bueno, le cambiaron. Se llama igual, pero es otro. Es otra figura. Apariencia. Ajá. Que serán como dieciocho, aseguran. Entonces, dieciocho son muchísimos, ¿no? Son diez programas, dice Lalofer, ocho semanas, dice Daniel, ok. Entonces faltan ocho. Sí. Ahí van diez. Pues sí, a ver qué pasa. Saludos desde Hermosillo. Nos saluda Rosario Figueroa Sanchayito. Gracias. Saludos hasta Hermosillo. Que sí es jalapeño, dice.